El programa es justamente para trabajar con los aspirantes a ingresar a la universidad, para dar conjuntamente con voluntarios que se han presentado para dar clases de apoyo para dar las materias que ayuden del secundario. Este programa lo venimos realizando ya desde el año pasado, trabajando en diferentes sedes, en el Pseudorrego, en Batam, en algunos colegios como la Municipal 204, la Técnica, el Seupuerto. Este año, hablando con el equipo, lo que se hizo es dar clases de apoyo durante el mes de febrero y hasta el 16 de marzo. Se va a dar en el complejo universitario, en la COM número 3, para que puedan dar las materias y iniciar el ciclo lectivo en la universidad. Dar sus últimas materias y conseguir la matrícula, lograr la matrícula para ser estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y después volveremos a trabajar en los barrios, en algunos centros de extensión universitario que tiene la universidad en los barrios y en algunos colegios. Hoy convocamos a los tutores que venían trabajando dentro del programa. Obviamente, algunos por razones que en el verano están trabajando, han venido gentilmente a la reunión para realizar adelante, durante todo este transcurso de tiempo que se va a efectuar en el CUM, la actividad y dar estas clases, ya sea de apoyo en matemática, en química o en alguna materia social que los chicos que aspiran a ingresar a la universidad lo puedan hacer y dar la materia durante el llamado de marzo. ¡Gracias!